Y además tiene una cosa por dentro que se llama arregla de la cadena, entonces toca tener cuidado. Pero no es difícil, no es difícil, por si acaso. Siguiente función, que se pueden encontrar en el camino. Es bueno que la llamen por su nombre, si estamos, pueden encontrar funciones que son de tipo exponencial, como por ejemplo esta. Esa es la vinila, donde la x no está por allá abajo, sino que la x resulta estar por allá en el exponente. Esa es una función de tipo exponencial asesora, entiende, es exponencial, tranquilo, ¿cierto? Entonces no se destresa porque eso es tranquilo. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es una función de tipo exponencial. Generalmente también se puede encontrar de la siguiente manera, que es más típico hablar de esta función exponencial. Puede tener otra forma, ¿no? Puede ser x cuadrado, x al cubo, x a la diez, allá arriba, si quieren sufrir las consecuencias, como quieran. Pero esta función es una función de tipo exponencial. Pero la base no es cualquier variado, o sea, no es cualquier letra, sino es el número de quién? De Euler o del número de Euler. ¿Cuánto vale ese número? ¿Y cómo se llama? Se llama el número inconmesurable, y es del orden de 2,7197. Es que no me acuerdo con las decimales, sino que van con los dos primeros. ¿Listo? Esto aparece en el ángel de Euler al pie de un señor que está en una carroza que se llama John Napier. Porque Napier o Neper está relacionado con el número de Euler. Y además nos hace pensar en las siguientes funciones. Porque hay más, ¿no? Pero necesito que las llamen, ¿cómo? Por su nombre. Que las llamen por su nombre. Que sí, yo hablo muy feo, muy escuelto a veces, pero me gusta que cuando la gente ya esté muy seria, que ustedes salgan de este curso, seguramente no hablan de más matemáticas así a nivel grosero, pero que sepan de más o menos que están hablando. ¿Estamos? Eso es importante. Profesor, es que yo nunca voy a usar eso. ¿Qué es importante, mamita? ¿Estamos? Aquí una amiga me hace cara de... Profesor, eso no es importante, eso lo quiero sobrevivir. Muy bien. Es importante, es importante. Así sea para poder echar carretas con la gente y presumir. Muy bien. Entonces, miren, o de pronto en el futuro cuando tengan dos o tres hijos en el bachillerato y puedan decirles, oiga papito, mire, yo me acuerdo de eso, es una esposa, eso se diría yo haciendo. Mientras uno queda como un príncipe, uno queda como un dios con sus hijos. ¿Estamos o no? Siempre hay buenos momentos para usar esto. Muy bien. Entonces, está lineal, cuadrática, cúbicas, polinómicas, exponenciales. Tengo otras funciones que son estas, que son las funciones asesorativas. Porque aquí sí necesito asesoría técnica. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. 5 logaritmo natural de x cuadrada, por ejemplo. Entonces, esta es una función logarítmica. Asesorativas. ¿Qué es eso? Oiga, Torres es muy celosa, mi hermano. ¿Ahora siempre pregúntele a ellos? Sí, ya le va. Como ya cambió asesora, pregúntele a ellos. ¿Qué es esta falta de respeto? Y que hoy me dijo, Torres, que es lo mejor a la escala. Ahí está la evidencia. Cuando sea vamos allá, la gente se abra con el torre espacial, pone la forma y diga, ah, les habla vamos a todos. Casi no. ¿Qué tal uno bien comprometido y diga, ah, sabes que no sé, no acabamos de ir. Bueno, muy bien. ¿Qué punto entonces está? Linear, cúbica, exponencial, polinómica, logarítmica. ¿Qué pasa? Aquí la exponencial, pues mire, la variable siempre está en el exponente. Incluso la variable, insisto, puede tener otro. La misma variable puede tener otro exponente. Por ejemplo, ustedes ven estadística, ¿cierto? Ustedes ven estadística. En estadística hay una cosa que se llama la distribución normal de probabilidad, ¿sí? Que es la campana de Gauss. Que tienen un sigma, dos sigmas, tres sigmas. Claro, porque si hacen inferencias tienen que tener clara la campana de Gauss. Porque cuando uno dice, con un sigma o sigma de confianza, ¿sí? Que sea un 95% de confianza, entonces lo que uno está hablando es de si están en la primera desviación estándar, en la segunda o en la tercera. ¿Sí estamos? Entonces, esa función, esa función que define la campana de Gauss es una función exponencial. Y curiosamente, se comporta de esta forma, no recuerdo si es negativo, podría estar equivocado. No, no recuerdo. Pero sí recuerdo que el exponente tiene la variable al cuadrado. O sea, hay una constante y la variable está al cuadrado en el exponente. Es una función exponencial, esa campana de Gauss. En estadística. Bueno, bien, entonces tenemos exponencial. ¿Y toda función logarítmica, pues debe tener un qué? Un logaritmo. ¿Puede ser un logaritmo natural o puede ser un logaritmo qué? Vulgar también. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo. Si no le pongo la base a este log, generalmente es en base qué? 10. ¿Sí estamos? Así, si nada, es en base 10. Si es otra base, generalmente uno pone aquí, por ejemplo, logaritmo en base 3. De x a la 2 más 1. Entonces, esto es una función logarítmica en un logaritmo en base qué? En base 3. En base 3. No, a este lo puse en base 3. Si no tiene un numerito acá, es base 10. ¿Sí estamos? A estos se le llaman logaritmos vulgares. Logaritmos vulgares. Y a estos se le llaman logaritmos naturales. Son los más poderosos, los logaritmos naturales. Que son en base. La base de estos logaritmos, porque si en el que yo puse la base, a este no se le pone base, pero la base es este símbolo. Es el número E. Sí. La base de los logaritmos naturales es E. El número E o E. O el número inconmesurable. ¿Sí estamos? ¿Quién descubrió los logaritmos naturales y quién los trabajó? El famoso señor de la última parte de la tierra del autor, el que está detrás de la... Sí, la última página final, en una carroza. Yo no pierdo con E. Ese fue el que entraba en los logaritmos naturales. ¿Sí estamos? Entonces, bien interesante. Entonces, listo. Tenemos todas esas funciones. ¿Profe, hay más? Por supuesto. Por supuesto que hay más, claro. Incluso uno puede encontrar cosas muy criminales. Combinaciones de unas contra las que las otras, ¿no? Por ejemplo, uno tiene una exponencial multiplicándose con una que... Logarítica. Entonces, una función que, pues... No, a veces es difícil decirlo, pues es una función... Combinación de logaritmos y exponente o exponencial, si lo quieren, porque ahí ya no... Pues para darle nombre, se empieza a complicar la vida. Están estas. Por ejemplo, F. Y es importante. Esto lo voy a hacer solo por hacer detalle. F de teta igual a A seno de 2 teta más I. ¿Estamos? Por ejemplo, esta es una función F de teta. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre la variable es X. ¿Sí? ¿Qué fastidio? La variable no siempre es Q. X. La variable puede ser Q. Cualquiera. Por ejemplo. Por ejemplo, en estas. Uno puede encontrar, por ejemplo, esta. Miren, miren esta. Miren esta tan chérea. Por ejemplo, yo puedo decir esto. Bueno, estas son... Démosle nombre y ya les pongo unos ejemplos en otro lado. ¿Quién? Sí, F de teta también es Y. ¿Y F de teta también es Y? ¿En general? Entonces, estas son trigonométricas asesoráticas. ¿En qué es? Trigonométricas. En la E. En la E métrica, ¿cierto? Sí, porque lo que dice. Trigonométrica. 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 Ah, sí, yo puse esto. Trigonométricas. Trigonométricas. Muy bien. ¿Qué pasa, amigo? No, mentira. Muy bien. Entonces, son trigonométricas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen funciones trigonométricas adentro, como seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Ese tipo de cosas. ¿Sí estamos? Entonces, esas son esas funciones que, de hecho, yo ahorita pinté una que oscila algo. Entonces, es una función trigonométrica que está oscilando. ¿Sí estamos? Bien. Les estaba diciendo que entonces uno puede poner ejemplos en qué momento esto puede aparecer en otros ámbitos. Entonces, lamentablemente, sí tengo un libro por ahí de economía nominado, pero no tengo como un ejemplo en economía chévere para que ustedes lo vieran. Tengo un ejemplo en física que de eso sí tengo bastantes. Entonces, por ejemplo, este evento. Uno tiene... Ah, no, como me he explicado. Esto es una ecuación. Uno tiene esta ecuación. X de T. Miren que ni siquiera se llama F de X. Ni F de T. Se llama X de T. ¿Qué me están diciendo? Que esta función, o que esta variable, depende de quién? Del tiempo. ¿Sí? Entonces, me dicen, X de T va a ser esta. Me dicen, es una constante A multiplicada por seno de omega por T más pi. ¿Sí? Que no hay un maldita sea eso que es, cómo se consume. No. De hecho, esta es la respuesta a un ejercicio que puse anoche en un parcial de teoría de Campos. Boss Bonnie hace un hueco, está en Nueva York y se hace un hueco y llega hasta Pekín, atravesando el centro de la tierra. Luego estando en Pekín dice, oh, qué lindo, deja caer una zanahoria por ese huequito y la zanahoria cae hasta el centro de la tierra y luego pasa. Determinen cuál es la ecuación que escribe el movimiento de la zanahoria en ese túnel. Y la ecuación que escribe el movimiento de la zanahoria en ese túnel es esta. ¿Eso qué quiere decir? Que la zanahoria entra y empieza a hacer esto. Baja hasta Pekín y luego se devuelve. Y luego hace esto y empieza a oscilar dentro del túnel que hizo Boss Bonnie por la tierra. Entonces había que encontrar que la respuesta a esa oscilación, o sea, la respuesta al movimiento era esta. ¿Qué es esto? Esto es la posición de la zanahoria en cualquier instante de tiempo. Lo único que me tienen que decir es, ay, a los 3 segundos ¿dónde está? Entonces yo pongo un 3 acá y esta ecuación me dice, está en tal lugar. Si lo pillan, A, ¿qué es? A es el diámetro de la tierra. Y este omega pues toca calcularlo por una cosa que se llama una ecuación diferencial. ¿De dónde salen las ecuaciones diferenciales del curso de cálculo diferencial? Claro que no lo vemos en el curso de cálculo diferencial. Es un curso completamente aparte, que es mucho más avanzado. Entonces, miren, esto responde a una ecuación, claro, miren, miren esto. Miren, esto es muy chiva porque a mí me gusta que uno vea que esto sí tiene sentido, miren. Boss Bonnie hizo este roto, ¿estaban de acuerdo? Aquí entonces me dicen, miren, el eje. Miren que es curioso porque en física no hace lo que se le da a la gana. Y es muy lindo. Desde que uno tenga claro qué está pasando, ¿sí me entienden? Yo digo que este es el eje ¿qué? X. ¿Por qué? Porque se me da a la gana. ¿Que podría ser que es Y? Sí, pues podría ser Y, pero como yo estoy deshollado, entonces digo que es quién. X. ¿Estamos? Entonces yo digo, X de T, ¿cómo se comporta? Entonces yo digo, miren, X de T se comporta de la siguiente forma. El objeto empieza ahí, ¿sí estamos? Y empieza a qué? Empieza a bajar. Bueno, que ahí tendría que hacer como un desplazamiento. Si quieren pongo el origen acá, para que se vea mejor la función que yo quiero escribir. Entonces el origen está acá. Entonces llega hasta acá, ¿cierto? Y cuando llega acá, ¿qué va a empezar a hacer? A devolverse. Y cuando llega acá, ¿qué función es esa? ¿Una función seno o una función qué? Coseno. Particularmente en este caso, creo que es una función coseno. Es una función coseno. Sí, el cero empieza en cero. Cuando está en cero, es cero. ¿Sí estamos? Esta podría ser una función coseno. ¿Sí estamos? Pero entonces miren, la función está aquí, oscilando. Entonces estas ecuaciones dan cuenta de eso. Esto es una función. ¿Sí lo ven? Pero esa función depende de qué? Del tiempo. No de X. Lo que pasa es que en cálculo los profesores siempre le enseñan a uno con X, con X, con X, con X, con X. Entonces llega una física y uno ve T, T, y empieza a ver esas cosas. Y uno dice, eso no tiene sentido porque eso no tiene relación. Y resulta que eso y esto es exactamente qué? Lo mismo. Solo que le cambian qué? Las letras. Ya, no, es que no es X, es T. Ahora, ¿qué pasa? Pues es lo mismo, ángale. Es la misma cosa. Aquí no hay nada que pensar. ¿Sí estamos? Pero la gente, como suele ver que la matemática es muy mecánica, como la gente suele ver que la matemática siempre que hace lo mismo, entonces fracasan en el interno. Porque cuando le cambian las letras el problema ya es qué? Supuestamente otro. Cuando el problema es exactamente qué? El mismo. ¿Sí estamos? Entonces es importante eso. Miren que es una buena aplicación. Uno también puede encontrar funciones como esta, por ejemplo. Miren este comportamiento. También en física, me disculpan porque no tengo otro ejemplo. Uno deja caer un objeto dentro de un fluido. Puede ser aire o podría ser... No tengo un fluido rojo, sería sangre, o lo que sea. Y entonces uno dice, tengo una esfera. Entonces dejo caer la esfera, la dejo partir como de velocidad inicial al cero, o sea, el reposo, la suelto. Y entonces a medida que la esfera va cayendo, digamos al principio, al principio la velocidad ¿qué? Aumenta. No aumenta, porque si está en reposo ahí y la dejo libre y empieza a caer, pues la velocidad está ¿qué? Aumentando. Pero entonces, digamos los experimentos, los cálculos han demostrado que hay un momento en que el objeto ha aumentado su velocidad tanto, que llega a un punto donde la velocidad del objeto ¿qué? No aumenta más. Es decir, ya llegó a una velocidad que se llama velocidad crítica. Y por más que uno quisiera, la velocidad del objeto no aumenta más. Por ejemplo, las gotas de agua que vienen del cielo. Según las leyes de Galileo, cuando uno está en el colegio le dicen, ay, que uno deja caer un objeto de una altura y empieza a aumentar ¿qué? La velocidad y más y más y más. Y según las ecuaciones de Galileo, si uno manda un objeto de una altura infinita, pues la velocidad que va a ganar en esa altura es ¿qué? Infinita. Pero como en el mundo real hay aire, entonces el aire ¿qué? Empieza a frenar esas cosas. Entonces, en el momento en que el aire ya no deja aumentar más que la velocidad. Entonces, las gotas, cuando hay lluvia, las gotas que nos pegan en la cara vienen con esa velocidad crítica, que es una velocidad constante. O sea, que ya no puede que aumentar más ese valor. ¿Sí? Aonde las gotas no tuvieran esa velocidad crítica, cuando llegan a la Tierra podrían pegarnos de una manera. O sea, a veces pegan duro. ¿Lo han visto? Sí, como granizo, por ejemplo. Pero si ya no tuvieran ese freno que le pone el aire, nos podrían matar. Golpazo. Entonces, pues a veces cuando uno dice, oiga, esto no está hecho al azar. ¿Lo ven? Bueno, es interesante. Entonces, miren, ¿cuál es la curva que describe eso? Esto. Uno tiene el tiempo. Claro, este es el que va. Pues el tiempo, ¿no? Así como en el plano cartesiano va la X, pues aquí va ¿qué? El tiempo. Entonces, aquí va el tiempo y miren la curva que describe la velocidad. La velocidad es cero. Al inicio, esta es la velocidad que depende del tiempo. Al inicio la velocidad es cero. El mar empieza ¿qué? A aumentar la velocidad, pero llega a un punto donde ¿qué? Donde el mar no aumenta más, no puede aumentarla más, se mantiene casi sobre una ¿qué? Sobre una línea. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad es ¿qué? Constante. Que la velocidad no aumenta más. ¿Sí estamos? Esto se describe como una función exponencial. ¿Sí? Es una función exponencial que nos dice, por ejemplo. Que V de T va a ser igual a V sub cero. Puede ser que esté equivocado. Solo la voy a poner así. Bueno, es que este menos... Bueno, podría ser así. ¿Sí? Entonces es una manera exponencial. Esta curva exponencial tiene una cosa que se llama una asíntota. Que es una línea que nunca va a tocar la curva. Que es esta línea acá. A esto se le llama asíntota. ¿Sí? Miren que la curva crece, crece en el tiempo, pero nunca toca que esa línea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad del objeto no aumenta más de qué? De este valor. Nunca va a subir por encima de esa línea. Es imposible físicamente. ¿Sí? ¿Mira? ¿Cómo se puede hallar exactamente hasta qué momento empieza la velocidad crítica? Ah, es muy fácil. Sí, es muy fácil. ¿Cómo es eso? Es que, bueno, está interesante tu pregunta, sino que nos saca el cálculo. ¿Qué más da? Newton. Lo mismo. No, es una buena pregunta. Miren, se hace muy sencillo. Y se hace con una cosa que tiene que ver con cálculo. Por eso me arriesgo a decirlo. ¿Ustedes acuerdan de esta ecuación? ¿Fuerza de cuadernos A por aceleración, la segunda ley de Newton? ¿Sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial, o sea que tiene derivadas. ¿No se ven las derivadas? No. Pero si uno las cree así, pues sí se ven las derivadas. Esto es una derivada. ¿Qué es eso? La aceleración. La aceleración es una derivada. ¿Sí? Claro, porque esta es una segunda derivada, por eso tiene S2. Pero bueno, el truco, el detalle no es ese. El caso es que esto tiene que ver mucho con cálculo. Respecto a su pregunta, hay un momento en que uno dice lo siguiente, miren. ¿Cuándo se llega a la velocidad crítica? Entonces uno pinta las famosas fuerzas. Hacia abajo del peso del objeto, que es el que hace que caiga. Y hacia arriba está la fuerza del aire, que lo está qué? Frenando. ¿Sí? Sí, fuerza de rozamiento del aire se llama fuerza de fricción viscosa. O fuerza de rozamiento. Entonces cuando está fuerza de fricción, hay un momento en que estas dos fuerzas se hacen qué? Iguales. Entonces yo puedo decir esto. La fuerza de fricción viscosa es igual al peso del objeto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la velocidad del objeto llega y no aumenta más. ¿Por qué? Porque en ese momento la suma de fuerzas es qué? Cero. Si yo sumo esto más esto, pues me da qué? Cero. O es lo mínimo. Menos mg. Es igual a cero. Entonces está sumando. Lo paso al otro lado a qué? A restar. ¿Con quién se está sumando? Con un cero. Entonces el cero se queda allá. ¿Sí lo piensan? Entonces cuando este valor y este valor son iguales, es el momento en que uno llega a la velocidad crítica. Por ejemplo, esta fuerza se incluye así. K por B menos mg igual a cero. ¿Lo ves? Esto depende de la velocidad. La fuerza de fricción viscosa o la fuerza de fricción que hace el aire depende de la velocidad. Y uno lo sabe. Esto no es al azar. ¿Ustedes sacaron la cabeza cuando iban de viaje por la flota? ¿Sí? O en el carro. Perdón, en el carro. Si estamos o no. En la ropa, donde sea. Si estamos. ¿Uno qué pasa? Al principio uno saca la cara y el aire le pega pues... Relajado. Pero ya cuando va a ochenta a sacar la cara es una buena idea porque no... Es tan alta la velocidad que uno solo siente que se aboca. Si estamos o no. Y pega duro. Entonces uno ya sabe que la fuerza que hace el aire depende de qué? De la velocidad del carro. Entonces por eso no es raro que esta fuerza dependa de la velocidad. ¿Se lo veían? La fuerza que hace el aire depende de la velocidad del carro. Como el salida de un fuego. Es el salida de un alto que es como un platillo volado. Y los salida de un salida de un carro. Ah, sí, 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 tal cual. Se es menos recto. Sí. Pero entonces depende de la velocidad del giro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira, aquí estamos. Entonces ven, este que está restando los pasos sumados. ¿De qué AMG es el peso del objeto? Pues en teoría el peso del objeto generalmente no cambia. Por ejemplo, nosotros pesamos 70 N, 1000 N, 80 N, 50 N. Entonces lo que sea, y siempre empezaremos a generar lo mismo. Si puede cambiar, pues, si comen mucho. ¿Cierto? Pero en general uno asume para este problema que el peso es constante. El peso es constante y esta acá es una constante. Es una constante de proporcionalidad que viene acompañando a esto. Esto es constante y esto es constante. La división entre los constantes da una constante. Luego la velocidad es qué? Constante. Ya. ¿Saben dónde se vio esto? ¿Se acuerdan del hombre record? De un man que se lanzó desde una torre altísima a poner un récord de velocidad caída. ¿Es de las velocidades que se lanzó? Ese man llegó a velocidad crítica. Y llegó a una velocidad al orden de 1300 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué? No, metro, metro. 1300 kilómetros. Ah, en medida de velocidad. ¿Tú no supones por hora? 1300 kilómetros por hora. ¿Cuánto? Ah, duró bastante. No recuerdo cuánto, pero el tiempo de caída es alto porque son 35.000 metros de altura. ¿No vio el video? Búscate el video. Búscate el video. Búscate el video. Es muy bueno. ¿Sí? ¿Listo? Y eso es una prueba de que esto se integre. Esto se llama la ley de stocks. Si alguien quiere mirar. La ley de stocks. La ley de stocks. Bueno, muy bien. Entonces, miren, las funciones son lindas. Las funciones son tan lindas que nos permiten hablar de cualquier cosa que nos dé la gana. Física, economía. Estoy seguro que en el ámbito que ustedes se mueven debe haber alguien, debe haber algo que hayan modelado matemáticamente de alguna forma. ¿Sí estamos? Entonces, no es una cosa, no es como una cuestión de ubicación, ¿sí estamos? Sino de saber usar las armas. Entonces, miren, sigamos. Funciones, funciones, funciones. Bueno, ¿qué quiero hacer yo? Como ya más o menos les di un champú de lo que son las funciones, ¿cierto? Les enseñé más o menos a reconocer cuándo algo es función y cuándo algo no es función, trazando la recta vertical, ¿cierto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Como no es la que se llama? ¿Gracias. ¿Já degrees de la recta vertical? ¿Qué es lo que se llama?